Si quieres aprender a hacer una puerta corrediza como esta, tienes que ver este video. Bienvenidos nuevamente a su canal favorito de Carpintería 100% en Español, Carpintería Creativa Moderna por su servidor Domingo Freire. Hoy les traigo un proyecto bien interesante que tengo mucho tiempo ya pensando en cómo se los voy a mostrar en un video. Se trata de una puerta corrediza que vamos a hacer con melamina. Si estás viendo este video, obviamente es porque lo pude subir en internet y hemos tenido electricidad en Venezuela para podértelo tanto hacer como subir a la web. Te comento esto porque muchos de ustedes me han escrito tanto al canal de YouTube como a mis redes sociales que son arroba grupo creativo DF, ahí me puedes encontrar en todas las redes sociales y me han escrito muy preocupados por cómo estoy yo acá. Pues bueno, dentro de todas las dificultades hemos continuado con el canal, tanto yo como mi esposa que es la que está detrás de cámara, haciendo estos videos para ustedes. Con las dificultades que puede presentar esto, pero bueno, es una responsabilidad tanto de nosotros como para nuestra gente aquí en Venezuela para que tengan esta ventana no solo para distraerse, sino para aprender carpintería y poder tener una vía de entradita más de dinero, así como para ustedes los seguidores que nos siguen en todas las partes del mundo. Este video está hecho con mucho cariño para todos los suscriptores y toda mi gente de Venezuela, porque el grupo creativo DF estamos construyendo país. Ante todas las dificultades que tenemos, lo que tenemos que hacer es seguir adelante con el mejor ánimo y logramos seguro tener un país mejor. Existen hoy día miles de sistemas para colocar este tipo de puertas deslizantes, pero te va a encantar este video porque vamos a utilizar garruchas y rieles de clóset tradicionales de toda la vida que nos permite hacer de manera muy económica este tipo de puertas. Además vamos a utilizar melamina, que es un material que, como sabes, en este canal seguramente es el material que más has visto en todos nuestros muebles y además lo puedes encontrar fácilmente en el proveedor de confianza que tengas en tu país. Yo te sugiero que si estás en Venezuela vayas a Ecoplaca 3000 o Grupo Chapán y ahí encontrarás todos los materiales para hacer este proyecto. Al estar en el lugar de instalación tenemos que tener en cuenta básicamente dos cosas, que serían el ancho y el alto de nuestra puerta, que en este caso, como ya sabes, es de melamina. Primero que todo vamos a medir nuestro marco y vamos a determinar el ancho desde el borde final del marco hasta el otro borde final. En este caso mide 91 centímetros, por lo que yo estoy haciendo que solape la puerta ambos marcos haciéndola de 95 centímetros de ancho. Igualmente el estándar de altura de una puerta es 2 metros y 10 centímetros. Si le sumas el alto del marco son 4,5 o 5 centímetros, que serían 2,15. Y le vamos a añadir 5 centímetros más para lo que sería la altura de nuestra puerta. Lo que quiere decir que nuestra puerta mide 2 metros 20 centímetros de altura, por lo que tenemos una puerta de 95 centímetros de ancho por 220 centímetros de altura. Para instalar nuestra puerta, haremos dos cosas principalmente. Primero, instalar los girrajes que nos servirán como tiradores tanto en la parte delantera como en la parte posterior. ¿Qué quiere decir con esto? En la parte delantera no nos importa que nada sobresalga, por lo que podemos utilizar un tirador o manilla de este tipo, que sobresaldrá ya que no tropezará con nada. Para la parte interna tenemos que ser un poquito más inteligentes porque podríamos tropezar con el marco interno de metal o de madera que tengas en tu casa. Y para ello vamos a utilizar un tirador de este tipo, que es un tirador empotrable. Su diámetro es de 3,5 centímetros, que es el mismo ancho de la bisagra de casoleta, por lo que hoy vas a aprender que no necesitas necesariamente un taladro de banco para instalar una bisagra de casoleta. Igualmente quedaremos una perforación para este tipo de tiradores con un taladro manual como el que todos compramos cuando empezamos estos trabajos de carpintería. El tipo de garrucha y riel que utilizaremos para instalar nuestra puerta es la que llamamos tipo Stanley, que es muy fácil de reconocer. Básicamente son garruchas que como puedes ver tienen en la parte delantera una rueda y van instaladas de tal manera que si está enfrente de nuestra puerta, la ruedita quede hacia adelante. Esto es muy importante. Además debes fijarte en un riel. Porque hay varios tipos de rieles y debe coincidir con el tipo de garrucha o carrito que estás utilizando para desplazar tu puerta. Fíjate que esta solamente tiene donde desplazar la rueda en uno de los lados. Quiere decir que al entrar de esta manera podrá desplazarse básicamente guindada en un solo lado nuestra puerta. Fíjate como desplaza perfectamente. Hay otros tipos de rieles que puedes adaptar, pero yo te voy a enseñar en este video a utilizar este. ¿Cómo vamos a colocar el riel agarrado a nuestra pared? Nos vamos a ayudar de varios implementos. Yo voy a utilizar un ángulo de una por una pulgada. Esto es un ángulo de hierro al que dice unas perforaciones, tanto para sujetar a la pared como para sujetar el riel de esta manera. Luego haremos unas perforaciones en el riel para que nos coincidan y podamos sujetarlo. También me voy a ayudar en los extremos del riel con unos ángulos que ya son prefabricados, pero puedes utilizar perfectamente solo el ángulo de hierro que te acabo de mostrar. Yo conseguí este tipo de ángulos que si los consigues en tu país, chéverísimo, te van a ser muy útiles porque te facilitan no tener tú que estar trabajando con el ángulo de hierro. Pero también instaló estas puertas utilizando de lado a lado un ángulo de hierro como el que viste antes. Vamos a proceder a instalar todos los herrajes que tenemos que colocar en nuestra puerta. Un dato muy importante de estas garruchas es el siguiente. Ves que tienen en esta parte un tornillo que si lo aflojas te va a permitir bajar y subir la rueda. Esto tiene una oscilación de un centímetro aproximadamente y te va a permitir que tu puerta suba o baje un centímetro. Igualmente, si ves de este lado, al apretar ese tornillo vamos a hacer que sobresalga un poco un tornillo que está de este lado, ¿verdad? El mismo tornillo va a sobresalir acá. Y es importante que logremos que esa altura no nos interfiera luego con el riel donde va a desplazarse. Entonces, para esto, ¿qué he hecho yo? Saco el tornillo totalmente y me voy a ayudar con dos arandelas para generar un volumen que me permita que el tornillo se sujete perfectamente. A ver, déjenme acá. Buscar donde entra el tornillo y darle un par de vueltitas. Vamos a colocarlo y en lo que coincide lo atornillo un poquito. Una vez que encuentro la rosca aprieto y van a ver que el tornillo ya no sobresale. Lo aprieto lo más fuerte que pueda obviamente para lograr que quede bien sujeta a mi puerta y de esta manera no va a sobresalir el tornillo y no me tropezará al deslizarse dentro de mi riel. Esto es muy importante porque si no, eso les va a producir un ruido molesto y quizá no les desplace bien su puerta. Así que anoten este dato antes de comenzar a instalar los herrajes en nuestra puerta. Vamos a colocar primero lo que es la perforación para instalar nuestro tirador empotrado. Este tirador, como ya te dije, tiene 35 milímetros de diámetro. Por lo que vamos a utilizar para esta perforación la broca tipo Fosner exactamente igual a la que utilizamos para instalar las bisagras de casoleta. Vamos a ir lentamente y sobre todo es muy importante que sepas que tu taladro no esté en la posición de martillo, esté en la posición de taladrar. ¿Ok? Así que vamos a ir poco a poco para no perforar de lado a lado. Lo que podemos hacer es fijarnos aproximadamente qué profundidad tiene nuestro tirador con respecto a la aspa o la altura de nuestra broca e irnos guiando mientras vamos haciendo la perforación. Así que con mucho cuidado vamos a empezar a hacer ya la perforación. Vamos a empezar a hacer De esta manera ya hicimos la perforación para colocar nuestro tirador empotrado, fíjate que lo importante es que no pasemos de lado a lado, igualmente vas a limpiar muy bien y cuando terminemos el proceso vamos a colocar pega epóxica y dejaremos pasar el tiempo suficiente para secar y que quede perfecto nuestro tirador, recuerda que algo muy importante es que tienes que medir desde el piso de la puerta hasta la altura del tirador 120 centímetros y desde el borde hasta nuestra manilla serán 15 centímetros, así tendremos una holgura perfecta entre lo que es el marco y el tirador empotrado. Para instalar nuestras garruchas en la parte superior te sugiero tomar 10 centímetros del borde y ahí vas a marcar las tres perforaciones en la que colocarás los tornillos que la sujetarán, es muy importante que sepas que al colocar tu garrucha y estar ella insertada en el riel la distancia hasta la base superior de tu riel será de 5 centímetros, esta distancia será cuando obviamente coloques la garrucha a todo lo que da hacia arriba, de esta manera tendrás una holgura para luego ajustar tu puerta recuerda que la garrucha va instalada en lo que es el frente de tu puerta, igualmente constata que tus tornillos no vayan a perforar de lado a lado lo que sería tu melamina, si estás haciendo como en mi caso que estoy utilizando melamina de 18 milímetros de espesor, te sugiero que utilices 3 garruchas para sustentar el peso de tu puerta, como nuestra puerta mide 220 de altura y ganamos 5 centímetros para la instalación de nuestro riel, vamos a tomar en cuenta los 3 milímetros de espesor del ángulo de metal, por lo que a 225.3 haremos una línea guía donde reposaremos lo que serán los apoyos del riel de nuestra puerta deslizante y marcaremos las perforaciones que haremos para sujetarlo con round plug o tacos, pueden ser tanto de metal como de plástico, los que tú tengas a mano para sujetar nuestro riel vamos a utilizar un tornillo con arandela y una tuerca, colocamos la arandela entre nuestro riel y la tuerca que será colocada en la parte inferior, damos un par de vueltas y una vez que encontramos bien ya la rosca de nuestro tornillo nos ayudamos de un alicate para sujetarle la parte inferior y llegar a apretar totalmente nuestra tuerca al tornillo para que quede firmemente sujeto del riel a la L de metal que colocamos en nuestra pared, buscamos la tuerca, la sujetamos bien desde la parte inferior lo que nos permitirá inmovilizarla para apretar nuestro tornillo una vez que apretes bien todos tus tornillos al riel procedemos a colocar nuestra puerta una vez montada la puerta en tu riel comprueba que ruede fácilmente comprobamos y ya falta casi nada para que nuestro proyecto esté listo, solo nos falta el tirador, la guía de deslizamiento en la parte inferior y la cenefa que cubrirá nuestro riel coincidiendo con el marco que sería la parte central del desplazamiento de tu puerta, vas a colocar la guía inferior para el desplazamiento de la puerta esta guía suele tener dos piezas, una encajará dentro de la otra generándote un riel por el que se desplazará la puerta recuerda colocar la puerta lo más paralela posible a tu pared y ahí hará las marcas para colocar esta guía te aconsejo que como solamente vas a colocar una puerta y esta guía es para dos puertas porque es la guía de un closet que tiene dos puertas una atrás de la otra vas a cortar lo que sería la parte posterior ayudándote con una tenaza y así tendrás una guía solamente para la puerta deslizante que estamos instalando una vez colocados los tacos de plástico vamos a tomar nuestro tornillo e ingresar la primera pieza de nuestra guía en el suelo que tengamos recuerda siempre hacer las perforaciones con mucho cuidado para ser preciso esto te evitará luego de tener que compensar errores colocamos nuestro tornillo lo apretamos suavemente solo hasta que llegue porque es una pieza plástica y la podemos romper si apretamos demasiado una vez que hizo tope que sentimos que ya está inmovilizada encajamos la otra pieza y buscamos la perforación que hicimos para colocar el segundo tornillo colocamos el tornillo poco a poco y así quedará un espacio para que se desplace nuestra puerta apretamos el tornillo hasta que haga tope no apretemos demasiado porque les repito es muy fácil partir este tipo de piezas plásticas es un error muy común en las instalaciones una vez que hizo tope ya queda inmovilizado y vamos a deslizar nuestra puerta para que corra por esa guía y y y y y y y y ahora solo nos falta colocar la cenefa en la parte superior que tapará el riel que sujeta nuestra puerta esa cenefa es un listón de madera que frontalmente nos lo tapará pero como es este listón básicamente tiene una madera en la parte superior una que cubrirá la parte frontal y tienes los laterales que te le dan estructura para que quede una especie de cajita que cubrirá nuestro riel esto lo colocaremos en la parte superior y sujetaremos utilizando unos tornillos desde la parte de abajo hacia este listón superior que conforma nuestra cenefa recuerda que estos tornillos deben ser menos largos que lo que es el espesor del mf que estas utilizando para colocar tu cenefa te recomiendo que la coloques cerrada quiere decir que vas a estar cubriendo perfectamente el marco de tu puerta y además de esto vas a considerar desde el borde de tu puerta hasta el borde interno de la cenefa aproximadamente un centímetro porque ahí vamos a colocar unas bojitas tope que evitarán que tu puerta golpee al llegar a su extrema apertura o al cierre hacemos una marca abrimos nuestra puerta y vamos a colocar un tope de goma similar a este lo sujetamos con un tornillo y así evitaremos que nuestra puerta se golpee al abrir o cerrar y así queda listo nuestro proyecto de carpintería debilidad de oro recuerda que soy Domingo Freire de Caracas Venezuela y si quieres crear un proyecto así para tu casa puedes escribirme a grupocreativodef arroba gmail.com igualmente recuerda darle like a este video compartirlo con todas tus amistades en las redes sociales para dar a conocer este canal y bueno déjame tus comentarios para saber que te gustaría que hicieras y que te pareció todo lo que hicimos aquí en el día de hoy sin más por hoy te espero en mi próximo video ¡Gracias!